Quiero soñar contigo Sentir que tú eres mía Sentir que eres mi todo, mi ilusión El aire que respiro Quiero soñar contigo, corazón Sentirte en plenitud Sin miedo y sin temores En alma y corazón Gritarle al mundo entero que eres tú Culpable de mi inspiración Sin miedo y sin temores En alma y corazón Gritarle al mundo entero que eres tú La dueña de mi corazón Porque eres tú, mi gran amor Aquella flor que empieza a retoñar Aquellos versos que una vez en ti poderlos dedicar Porque eres tú, mi gran amor La más brillante estrella celestial El más hermoso y bello atardecer La fuerza que me impulsa para seguir Quiero soñar contigo Sin importar distancias Sin importar lo que puedan decir Pues solo soy un loco Soñado Quiero soñar contigo Por favor No me digas que no No me digas que no Aunque me duela el alma Y muera y muera del dolor Aunque después no quieras Tu amor y saber nada de mí De lo que soy Porque eres tú, mi gran amor Aquella flor que empieza a retoñar Aquellos versos que una vez en ti poderlos dedicar Porque eres tú, mi gran amor La más brillante estrella celestial El más hermoso y bello atardecer La fuerza que me impulsa para seguir Porque eres tú, mi gran amor Aquella flor que empieza a retoñar Aquellos versos que una vez en ti poderlos dedicar Porque eres tú, mi gran amor La más brillante estrella celestial El más hermoso y bello atardecer La fuerza que me impulsa para seguir Y esto es para ti Porque eres tú, mi gran amor Aquella flor que empieza a retoñar Aquellos versos que una vez en ti poderlos dedicar Porque eres tú, mi gran amor La más brillante estrella celestial El más hermoso y bello atardecer La fuerza que me impulsa para seguir Porque eres tú, mi gran amor Tú, mi adoración Tú, ay hombre Porque eres tú, mi gran amor Tú, mi gran amor Tú, mi gran amor Tú, mi gran amor